Yermer Charlo tiene la oportunidad de poderle ganar, sí, hay que ver la diferencia de peso, es importante, pero hay formas de poder trabajar ese tipo de cosas, por ejemplo, Charlo puede trabajar la velocidad, manejar la distancia, manejar los pasos laterales, moversele a Canelo Álvarez, que por supuesto va a subir más pesado, y creo que son puntos importantes para Yermer Charlo, como se los comento compañeros, trabajar la velocidad, y él lo ha dicho en entrevistas, él va a usar la velocidad, va a usar el boxeo, va a usar el contragolpe, que creo que es el estilo que le hace mucho daño al pelador mexicano. Así las cosas según Juan Manuel Márquez, ya llegó el momento, Canelo contra Charlo, las claves están muy pero muy claras, lo dijo Márquez, Charlo va a tener que apelar a ese buen juego de pies, la elusividad, y por momentos tener que intercambiar, pero con velocidad, entrar y salir rápido, y esa es la clave. Vamos a ver si aguanta la pegada, el día de ayer ambos registraron el mismo peso, 167.4 libras, vamos a ver hoy cómo rehidrata sobre todo Canelo Álvarez, que se espera que llegue mucho más pesado al ring. ¿Con quién van ustedes? Y háganos saber si están de acuerdo con este análisis de Juan Manuel Márquez. Ya dio las claves de cómo puede ganar Charlo. Los momios alrededor de 4 a 1 favorito Canelo Álvarez, ¿están de acuerdo? Todas las peleas son duras, todas las peleas son difíciles, ¿me entiendes? Yo creo que Canelo va a ganar, primeramente Dios. Charlo es muy buen peleador, pero creo que no le va a alcanzar para ganar a Canelo. Ahí está el pronóstico del gran campeón mexicano Julio César Chávez. Ayer lo vimos acá en Las Vegas, tremendo recibimiento que le dio la gente, ya que nunca van a olvidar ese lugar que se ganó en la historia del boxeo mexicano. No va para este sábado con Canelo Álvarez, como la mayoría de los expertos ven la pelea. Habrá que ver ahí la clave, si puede llegar el knockout o si la pelea por ahí se le dificulta al mexicano, tal cual le pasó con Gennari Golovkin y sobre todo con John Ryder allá en Guadalajara, Jalisco, hace unos meses. ¿Ustedes consideran que sí va a llegar el knockout o esta pelea la van a definir los jueces? Háganoslo saber.